Y empiezan los segmentos de moda en nuestro programa. Como cierre de la temporada invierno 2011, Sabrina les ofrece tres promociones, únicamente de contado efectivo, que se adaptan a todos los gustos. Usted elige 20% en todas las prendas, o llevando dos prendas, la de menor valor tiene 50% de bonificación. Pero si lleva tres prendas, la de menor valor es sin cargo. En imagen es un look muy ejecutivo de pollera pencil negra y twin set de hilos de seda, en cuya remera se destaca la aplicación de perlas que le dan un efecto de collar. Perlas que se repiten como botones y en los puños del saquito. La chalina es de hilo, en una composición de gris, blanco y negro. ¿Qué le parece este tapadito tejido en la gama del camel, con franjas horizontales a contratono, que le imprimen un buen efecto visual? Lleva debajo un conjunto muy urbano de pantalón de jean con spandex y cangurito tejido color beige, en fantasía de ochos. En esta nueva pasada vemos a Mariela Gauna exhibiendo tendencias sport, de suéter tejido muy calentito que deja los hombros al descubierto. Se acompaña con calza de algodón y lycra, en tonalidad gris topo, y como accesorios de moda, aros con brillo. En imágenes, Silvia Lanari, desfilando un taller, que se armó con pantalón tizado semi Oxford de sarga, polera de lana amarillo patito y chaqueta de pan a color chocolate. Lleva como accesorios de moda, creaciones en la gama del dorado opaco. Semana de promociones en Sabrina, que las puede aprovechar pagando de contado efectivo. Córdoba, 867. Pasión o coincidencia, Quiero saber que no se puede aprovechar en la gama del dorado opaco.